El Cine Comprometido Fernando León de Aranoa, bienvenido. Muchas gracias. A mí me gusta siempre empezar por la infancia, por aquello del psicoanálisis. Te voy a preguntar cómo eras de pequeño y qué significó en tu infancia un lugar al que ibas mucho con tus padres, Zarauz. ¿Cómo era de pequeño? Están mezcladas las dos respuestas, las dos preguntas. Yo creo que era psiconormal, al menos uno supongo que siempre recuerda de manera normal su infancia, aunque no lo sea. Más bien seguramente introvertido, tímido. Yo pienso que muchas veces los amigos de entonces deben decir qué hace este haciendo películas o en una entrevista como esta, para lo que se supone que uno requiere cierta habilidad social, al menos para hacer cine. Y yo siempre pienso que deben decir algunos de ellos, ¿cómo lo has hecho en el sentido de que tú eras muy tímido y no se te daban bien estas cosas? Y tienen razón. Y siempre dibujando, casi siempre dibujando. Es lo que más me gustaba hacer. Es lo que mejor se me daba y siempre en los cumpleaños de los amigos mi regalo era casi siempre un dibujo, lo cual me venía muy bien también. Y a eso dedicaba la mayor parte de mi tiempo. Supongo que están vinculadas las dos cosas, la timidez con el hecho de estar siempre dibujando en alguna esquina. Y Zarauce es el pueblo de mi infancia, es donde yo veraneaba todos los años, mi familia, parte de ella es de allí, mi familia materna, es del País Vasco. La paterna no, es soriana, es de Soria. Y es donde iba siempre y en verano es cuando pasaban las cosas. Durante el invierno, durante el resto del año, hibernábamos un poco, el colegio, las actividades. Y de repente llegaba el verano y esos dos, tres meses que eran las vacaciones de la infancia, tan añoradas ahora, todo se aceleraba. Era como el tiempo pasaba en fast forward y todo lo que no habías hecho durante todo el año. En todos los terrenos, de alguna forma de madurar, las relaciones sentimentales, el amor, los amigos, las gamberradas, todo pasaba en verano. Y en este caso era en ese lugar, que es el que yo recuerdo como uno de los dos, tres lugares más importantes de mi infancia. Me han contado que, claro, a ti lo que te gustaba era dibujar, cuando hiciste la selectividad, llegaste a la conclusión de que era Bellas Artes la carrera en la que te tenías que matricular. Y que llegas un día a la universidad a matricularte en Bellas Artes, pero que por una suerte de error burocrático, resulta que ya no quedan plazas en Bellas Artes, porque habías llegado un día tarde, porque te lo habían dicho mal, y te toca la segunda opción, que era comunicación audiovisual. Es tal cual, es una historia bastante trágica, porque habla de que mi vocación en el cine nunca fue tal. Yo siempre hubiera querido ser como esos directores que dicen, yo hacía cortometrajes en Super 8 con la maqueta del tren. Yo dibujaba, ya lo he dicho antes, es lo que más me gustaba hacer, y siempre, yo creo que antes, mucho antes de eso, yo siempre pensaba me ganaré la vida dibujando. Es lo que creo que se hace y mejor se me da, y pasó eso. De hecho, yo puse una segunda carrera, porque un amigo me convenció, un amigo que iba a hacer comunicación audiovisual, que hoy es director de cine también, me dijo, pon la segunda y así vamos juntos a la universidad, si haces, fíjate qué razón. Yo insistía en Bellas Artes, era mi opción, me pasé todo un verano en Zarauz, precisamente, haciendo carboncillos, que el examen de ingreso era un carboncillo, pasé un verano completo con un pintor local, haciendo dibujos de esculturas, de qué es lo que hacías. Y yo llegué a septiembre con todo mi examen preparado, y efectivamente me habían dado mal la fecha de examen, y ya había sucedido. Con lo cual, me había quedado fuera, porque se había cubierto el cupo del año. Hice leve recursos, instancias, patalé, me dijeron que tenía que esperar un año para entrar en Bellas Artes y volver a presentarme al examen de ingreso. Así que empecé la carrera de comunicación de imagen y sonido, que es como se llamaba entonces, muy enfadado con el mundo, con la carrera. Eso sí, iba con mi amigo en metro todos los días, pero un desastre. Y luego ya, poco a poco, yo también soy de enamorarme de las cosas que hago, aunque empiezo haciéndolas sin demasiado interés. Sin ganas. Ahí me han contado que hay un taller de escritura cinematográfica con una serie de profes, que por lo visto es un antes y un después en tu vida. Claro, eso pasa durante ese primer año, además. Y fue con la misma persona, nos apuntamos a ese taller de escritura, que era un taller muy pequeño, en un centro que se llamaba Proyecto Piamonte, que ya no existe. Y era un taller de apenas tres semanas, no eran los grandes másters que hoy se hacen, de guión, de dirección, lo que sea. Era un tallercito de tres semanas y allí fuimos, yo también sin demasiada esperanza ni confianza en nada. Yo estaba en lo mío, de volver al dibujo un año después. Y es verdad que si hay un momento como de flechazo, de enamoramiento, de revelación con este oficio al que ahora me dedico, yo sé que fue ahí, en ese local, encima de un garaje, en la calle Viriato. Y fue gracias, seguro, a los profesores que lo impartían, que son Lola Salvador, a la que considero una madre en muchos sentidos, maestra profesional, y Manolo Maggi, y Joaquín Olistre. Entonces, si hay un momento para mí donde dije, ¿qué es esto de escribir historias? ¿Qué es esta maravilla? O sea, que están contando estos señores también con tanta pasión. Si hablan así de su oficio, su oficio tiene que ser algo espectacular. Y ahí empecé, ahí empezó todo. Y ahí empieza un oficio de guionista, todavía de cineasta. Ahora, hablamos de los años 80. Y tú fuiste guionista de algunos de los programas más importantes de aquella época. Yo a veces tengo, me enfado mucho cuando hablo con gente joven, y les hablas de los martes y 13 y de los dos tres, y no saben de qué estás hablando. Y dices, ¿cómo se puede ser español sin saber lo que es el dos tres, o saber qué son los martes y 13? Tú sigues una cuenta en Twitter que dice, yo crecí los 80, que son todo como referencias simbólicas de aquello, y yo no entiendo cómo se puede ser ciudadano sin todas aquellas cosas. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo era el ambiente de los guionistas en el 1, 2, 3, o después haciendo los guiones de martes y 13? O sea, martes y 13 era casi un paradigma de comunicación. O sea, todos los niños de España imitábamos las bromas y los chistes de martes y 13. Toda España se sentaba el día de noche vieja frente al televisor para ver qué hacía martes y 13. Y claro, tú estabas ahí detrás, escribiendo cosas. Sí, bueno, yo viví los dos lados, digamos, porque no mucho antes yo estaba viéndolo también. En el caso del 1, 2, 3, sobre todo, que fue de los primeros programas en los que yo trabajé, justo después de ese taller, hice otro programa, pero enseguida estaba trabajando en el 1, 2, 3, que es que para mí era también como tenía 19 años y estar trabajando en un equipo de guionistas y con el propio Ibañez Serrador. Que tenía que ser tela, ¿no? Que tenía que ser tela, que lo era, ¿no? Era muy interesante, ¿no? Pero claro, yo cuatro años antes estaba los viernes por la noche viendo, era una ceremonia familiar, no sé si tú la vivías igual. Absolutamente. O sea, en mi casa era el día que veíamos el programa y era el día que se tomaba Coca-Cola y que se comían, o sea, se comían pipas o cuatro aperitivos así, bueno, de esa época, ¿no? Que es como, y era una especie de ritual ver el programa, ¿no? Y cuatro años antes estaba... Mayra Comezquén y los personajes que iban saliendo, el público, son primos y residentes en Madrid, o sea, es que eso era... Sí, 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 bueno, han quedado muchísimas frases como esa misma, están ahí, ¿no? Son, como tú decías, son señas de identidad nuestras más que otras, muchas, ¿no? Que seguramente... Y sí, cuatro años después, pues me vi con la suerte de estar del otro lado y empezar a hacer guiones, ¿no? Con... de trabajar en ese... El trabajo era, para mí era... Yo estaba aprendiendo, ¿no? En muchos sentidos de todo, ¿no? Y eran... teníamos... Era como una larga reunión los sábados por la tarde con él y con otro equipo de cuatro o cinco guionistas y era lanzar ideas, él iba proponiendo temas, y vamos, pero decidíamos todo, ¿no? Desde el tema del programa, que era, ¿no? Como el famoso... Aquella cosa, la antigua Roma, o no sé qué, y luego, pues lanzar ideas durante cuatro o cinco horas. Y luego había un ritual que yo disfrutaba especialmente, que era casi siempre, luego, Chicho nos llevaba o a cenar un restaurante o a ver un espectáculo con la idea de fichar a alguien para el programa, ¿no? Algún humorista que estaba empezando, ¿no? Y así nos vimos en situaciones muy graciosas y muy absurdas, ¿no? Todo el equipo que éramos con Chicho a la cabeza, digamos. Por ejemplo. Pues, no sé, recuerdo para hacer aquellos programas que se hacían sobre el terror, que era un clásico, porque siempre funcionaba... Que le gustaba mucho a Chicho. Claro. Pues un día nos íbamos a un espectáculo que estaba recién inventado, que era esta casa del terror. Ah, claro, el pasaje del terror. Pero eso antes no existía. En esa época se empezaba a hacer, ¿no? Yo recuerdo ir todos, con Chicho incluido, meternos en aquel lugar lleno de gente, un sábado por la noche, y todos por allí corriendo por los pasillos con Chicho a la cabeza, ¿no? Que además se tropezó un día, perdió las gafas. Y terminamos todos buscando las gafas con Frankenstein, y un tipo disfrazado. Dieron la luz. Y de esas varias, ¿no? De esas varias también, cuando se hacían aquellos programas que también siempre había algo relacionado con el sexo, ¿no? Había hecho aquel programa, ¿no? De Hablemos de Sexo. Pues también era como... Con la doctora Elena Ochoa. Claro. Que luego, martes y 13, hicieron una coña con eso, que era, hablemos de eso. Es verdad. Sí, sí. Sí, a ellos nos gustaban mucho los juegos de palabras. Y de repente, pues en esa época también, pues abrían los primeros sex shops en Madrid, y yo me veía eso, pues con Chicho y aquellos cuatro que están visitando alguno de aquellos lugares por primera vez y diciendo, todo muy cómico y muy... Yo me acuerdo de eso. Yo era más pequeño y vivía en Soria. Entonces, cuando venía a Madrid en Navidad para pasar con la familia de la Nochebuena, recuerdo lo de los sex shops, porque además esos no había en toda España, había en Madrid y Barcelona. Y mi primo y yo, pues con, no sé, 12 años o 13, al menos acercarnos hasta la puerta y los escaparates y asomarte cuando alguien entraba, que se veían como luces de muchos colores, aquello era tremendo. Sí, sí, sí. Es verdad. Había toda una cosa ahí alrededor entre el tabú, ¿no? Porque veníamos de donde veníamos también. Claro, claro. Entonces, claro, daba entre susto e interés, ¿no? Total. Después, digamos, tu carrera como cineasta empieza con un corto, si no me equivoco, es Sirenas. ¿En qué momento decides que quieres tener control sobre todo el proceso? O sea, ¿en qué momento un guionista dice quiero ponerme detrás de la cámara, quiero, digamos, dirigir el trabajo del director de fotografía, el trabajo del montador? O sea, ¿en qué momento quieres tener el control de toda la historia? Pues fue unos años después porque, de hecho, yo cuando empecé a escribir, lo contaba, al sentirlo tanto como algo tan hermoso, como una pasión, yo no tenía ninguna necesidad de dirigir y además supongo que entraba muy en conflicto con ese carácter del que te hablaba antes y que aún estaba allí. Entonces, por eso creo que elegí la escritura o me elegí hoy a mí, no sé, el descubrimiento ese. Y durante muchos años, bueno, yo era un escritor o decía que militantemente que yo jamás dirigiría, que yo solamente, lo que por ahora que no hay que fiarse mucho de lo que uno dice. ¿Qué me vas a contar? Claro. Exacto. Sí, ahí estamos. Entonces, yo lo tenía claro, aparte eso de dirigir, no es para mí, o sea, un equipo de 50 personas, madrugar, 6 de la mañana ya, yendo hacia un... Todo eso no tiene que ver conmigo, lo mío es trabajar en mi casa, mi gato, mi café, mis escrituras sin presión o con otras presiones distintas. Pero después de unos años que escribí varios guiones para otros directores y también andaba haciendo algunos relatos, cuentos, que siempre me atrajo también, pues es verdad que en un momento determinado, fíjate, yo creo que la decisión de dirigir ese cortometraje, Sirenas, que fue el único que hice realmente, tenía que ver todavía con decir, ¿puedo escribir mejor si dirijo algo? Es decir, como parte de mi formación como guionista. o sea, claro, entiendo. Entender las dificultades que luego uno tiene en plato con el trabajo con los actores, con el equipo. Había un director con el que yo había trabajado, había escrito varios guiones para él que a veces, me llamaba desde el plató, desde el set de rodaje y me decía, estaba rodando una escena y me decía, no me da tiempo a hacerla, cortala por favor, reinventala y envíamela, todo esto en rodaje, imagínate, y además él me decía, claro, recuerdo el reproche, decía, vosotros los guionistas estéis ahí en casa, escribís 14 páginas y luego estoy yo aquí, que no da tiempo a hacerlo. Entonces, yo creo que a partir de ahí pensé, tengo que probar, lo de dirigir y me animé con ese corto, pensé que no me gustaría, pensé que me costaría mucho eso por ese lado, más del manejo al final y la gestión de un equipo tan grande y bueno, pues para mi sorpresa lo pasé bien, sobre todo en el trabajo con los actores, también descubrí que ese era mi lugar con ellos y bueno, me interesó, lo pasé muy bien y ya sentí que después de eso sin prisa tampoco, cuando pudiera, tenía que intentar hacer un largo. tu primer largo familia, yo me acuerdo perfectamente que lo petó, creo que además tuvo como mucho éxito intergeneracional, yo recuerdo hablando con mi padre, le había entusiasmado, digamos, había como un elemento de humor que yo creo que está en todas tus películas, incluso en las, digamos, en las más serias o las que tratan temas donde teóricamente sería difícil hacer humor, siempre hay, digamos, como algún elemento que aparece, pero en esta es muy claro, la manera de retratar una familia artificial de un tipo que quiere alquilarse unos actores para tener una familia, hay una crítica muy divertida a cómo funciona una familia. ¿De dónde procede esta idea que luego he leído que esto se ha seguido haciendo en teatro en un montón de sitios, o sea, que es muy actual y está muy viva esta historia? ¿De dónde se te ocurrió lo de hacer esto? Esa era la idea, yo creo que la idea de retratar una familia artificial pero tratar de conseguir durante el metraje de la película que se percibiera y se viviera como una familia real donde todos interpretamos un rol, se espera algo de nosotros, falseamos, trampeamos o no, somos sinceros y todo eso es el conjunto de momentos que componen una vida al final y esa era como la idea. Pues el origen yo creo que es un poco es anterior, o sea, tiene unos años, no sé, yo creo que fue una navidad por, un poco quizá por sobredosis precisamente de familia y si hay algo en el inicio supongo como de desacuerdo seguro, además yo era muy joven ahí no sé, 21, 22 años y ahí si hay algo de estar enfadado, yo creo que la ficción sirve mucho para eso, para ajustar cuentas un poco también con la vida, con la realidad, con la propia y con la ajena y hay un momento de decir esto no me gusta nada, esto no funciona, esto es un... Luego el cine tiene una cosa que el proceso es tan largo muchas veces que te da tiempo hasta cambiar de opinión mientras haces la película, con lo cual yo creo que eso que igual en su inicio tenía una voluntad crítica más extrema, más dura, pues se fue modulando porque uno termina entendiendo que es parte de eso y que no está tan mal supongo, y eso pasó, pero yo creo que es eso, es una Navidad y sí parte de un desencuentro mío seguro. Después vendría Barrio que... Esto te lo he dicho alguna vez, a mí me recordaba mucho a La En de Mati Ekasovic, o sea, como una versión mucho más de aquí o una historia que me recordaba aquella historia pero quizá con más elementos de realismo, es decir, en esta no había enfrentamientos con los antidisturbios, no había situaciones de violencia tan espectaculares, pero era como extremadamente real la situación de tres chavales de un barrio obrero, la música de aquellos hechos contra el decoro de entonces, yo creo que le daba muchísima autenticidad, aparecían, o sea, como diferentes zonas de Madrid, también pues la memoria sentimental tiene mucho que ver con los lugares. ¿De dónde sale esta historia? Porque no es nada habitual que estas cosas lleguen al cine y con éxito, o sea, que se cuente, o sea, que la clave de una película sea básicamente contar la historia de tres chavales muy pequeñitos, o sea, porque son como 12, 13, 14 años, en un barrio obrero que viven situaciones de mucha dificultad económica y que esto sea una película de éxito. Sí, es verdad que yo creo que era un tipo de argumento que llevaba tiempo sin contarse, cosa de la que yo no era consciente en el momento, es una cosa que más bien te cuenta alguien después o descubres después, cuando vas en el momento actúas por impulso casi siempre, quiero contar esto, tengo las ganas o la necesidad de contar esto. Y en este caso yo sé que viene mucho de familia, quería hacer una película muy distinta, hay algo también como de matar la anterior, o sea, y si familia era una película muy construida donde la trama pesaba mucho, una película muy de guionista, diría yo, muy escrita, y eso está en la película, quería hacer una cosa muy distinta, donde lo importante fueran los personajes, o sea, trabajar de otra forma en la escritura, donde lo más importante fueran esos tres chicos y uno viendo la película sintiera las ganas de estar con ellos en una de esas plazas, esos parques y ser el cuarto, y compartir un poco su vida y sus dificultades, pero también sus momentos buenos y su voluntad enorme que tenían, y sale de ahí, de esas ganas. También en esa película es inevitable ponerse uno mucho en la escritura, porque al final de esa edad muchas de las cosas que pasan ahí las ha vivido uno también, y en ese sentido creo que es la película que he hecho de manera más impulsiva, que he escrito más rápido, seguramente, ese guión se escribió con mucha más facilidad que otros y también la rodeo muy rápido, es la vez que he hecho dos películas más seguidas, inmediatamente la estábamos haciendo y yo creo también que fuera posible también, porque era una película muy arriesgada en términos comerciales en su momento, debe mucho a Elias Keregeta, que es el productor de las dos y que era un, bueno, que era el productor, era un tipo que entre sus muchas virtudes para mí la más valiosa era que no le importaba arriesgar, que a él le interesaba hacer cosas que no se supiera si iban a ir bien o iban a ir mal, o sea, nunca jugaba sobre seguro y de hecho un recuerdo también que tengo es que cuando yo estaba montando Familia ya le hablaba de esta película y le envié un, recuerdo que le envié una carta, porque teníamos a veces una comunicación casi epistolar y al contarle a Barrio en realidad en vez de una sinopsis en vez de un pitch como se hace ahora estas cosas era una carta donde yo le decía querido Elias y le explicaba quisiera hacer una película que hable de esto y ni siquiera le contaba el argumento porque apenas lo tiene le hablaba de la atmósfera del espíritu de la película de lo que quería que dejaran el espectador de esos tres chicos y era una cosa tan etérea y lo genial de Elias es que a esa carta respondía lo veo clarísimo como lo hacemos y yo decía que maravilla porque todavía ni siquiera yo lo veo clarísimo y él tenía esa cosa de decir vamos él veía ahí y eso es una cosa supongo que de aquella época y de él también mucho más difícil hoy Después llegará Los lunes al sol que ya fue en su momento un bombazo pero yo creo que después se fue además revalorizando porque casi casi se pudo convertir en la película de la crisis económica en España o sea que se ha podido revisitar como preparando la entrevista trataba de de recordar algunas de algunas de las secuencias el el parado que va como vistiéndose como de más joven como con los pantalones de su hijo y que cuando está sudando le caen las manchas del Use for Men que se ha echado para tratar de teñirse el pelo Santa el personaje de de Bardem con diferentes momentos o sea es una película que retrata con una dureza enorme también de nuevo algo muy extraño muy poco frecuente en el cine bueno pues lo que implica la crisis económica la destrucción de la industria los debates ideológicos morales pero que se producen en el plano del debate cultural entre entre los personajes que es bueno anticipa algo que termina ocurriendo en este país porque lo llamativo es que parece que la película retrata un caso muy específico claro la desindustrialización el sector naval pues como no va a estar en crisis el sector naval con no sé qué pero muy poquito tiempo después digamos la crisis afecta a todos los sectores sociales y la peli crece aún más como referente sí y yo creo que aquí hay algo o sea es que hace quizá lo único que hace más específico la situación es la procedencia de esos personajes bueno que ellos son y se sienten clase trabajadora que frente a otros sectores donde hay más individualismo y donde también la propia en fin el propio sistema pues favorece que eso no suceda esa por bueno pues por la movilidad laboral por muchas cuestiones por en ese caso sin embargo como una parte de la documentación la hice en Gijón en Astilleros con gente con trabajadores del naval que se sentían parte de esa clase trabajadora eso quizá es lo que trae a la película yo creo que la dosis de esperanza que tiene y bueno pues un poco la tabla a la que ellos se agarran en los momentos de mayor dificultad que es el que es el saberse parte de algo el sentido de pertenencia eso sí lo hace quizá más propio de esa clase que de otras o bueno por contraste explica explica las dos pero es verdad que en el sí pretendía hablar de eso desde luego del desempleo en ese contexto concreto pero es verdad que no pretendía o sea no era tanto sobre la sobre la crisis de la industria sobre la desindustrialización o sobre si no contar siempre las historias al final desde los personajes desde lo que pasa cuando cierran la puerta del dormitorio y están a solas y tienen que explicar en su casa lo que ha pasado ese día o lo que no ha pasado y yo creo que al final también mientras la escribíamos con Ignacio del Moral que escribió conmigo el guión un trabajo larguísimo de documentación y de interiorizando la historia y los personajes lo contrario que barrio de alguna manera y sentíamos también que la película hablaba mucho de la identidad de lo que te pasa cuando estás sometido a esa situación del desempleo y lo que le pasa a cada uno de ellos por ejemplo lo que explicabas del hino de ese personaje que se maquilla en realidad él lo que hacía es una renuncia a su identidad que al final es lo único que tenemos garantizado y lo que hacía era ponerse camisas de su hijo más juveniles o teñirse el pelo y ahí está jodido claro porque ya no es él el que va a pedir trabajo es alguien disfrazado de hecho recuerdo que ese personaje terminó de coger forma a partir de una de esas cosas un día estaba en una librería y de repente ya estaba con la película en la cabeza y vi un libro que era manual para conseguir empleo entonces lo cogí empecé a leerlo había leído mucho tratado de sociología del trabajo y creo que lo más interesante fue ese manual que era un manual como te imaginas muy simple y muy llano sobre cómo ir a la entrevista y lo que explicaba era eso era todo cómo comportarse si te rechazan cómo mostrar una actitud y una jovialidad era todo un manual sobre cómo no ser tú disfrazarte sobre cómo adaptarte tú al medio laboral y de ahí salió Lino leyendo aquello subrayándolo muchas de las cosas que proponía ahí están en ese personaje y el caso de Santa es casi el contrario son dos personajes que están en los extremos opuestos el caso de Santa supongo que por eso gusta también ese personaje y por eso atraes porque es una defensa de la identidad y de la integridad de él dice casi lo verbaliza en la película dice yo no yo soy así yo soy oficial soldador no sé hacer otra cosa no me pidáis que estudie informática porque tengo 40 y no voy a ser capaz entonces bueno representaba esa otra cosa de la identidad después te metes en otro embolado cinematográfico que es hacer una película sobre prostitutas que es princesas de nuevo otro de esos temas muy poco transitados por el cine como es esa experiencia que no entiendo que no tiene que ser nada fácil o sea ahí las actrices sobre todo a mi juicio Candela está brutal está enorme pues queríamos también fue una película como los lunes que también me llevó muchísimo tiempo de documentación pero al final porque yo creo que termina siendo la parte más divertida o sea ya hay un momento en el que cuando llevas 6 meses 8 meses documentándote también escribiendo pero también compartiendo mucho tiempo pues con aquel caso con mujeres que trabajaban en la casa de campo y en que fue donde más lo hicimos y a través de una gente estupenda que es un colectivo que se llama Etaira que seguro que las conoces ellas fueron un poco mis introductoras y bueno y luego pues ahí me quedé con ellas mucho tiempo más de un año hay un momento en que ya has hecho todo eso y dices habréis que hacer la película porque lo interesante era eso lo interesante es al final meterte en un mundo que desconoces por completo y que también tienes muchas ideas preconcebidas pues por el propio cine por los medios de información y quizá en ese particularmente en el mundo de la prostitución en el que más porque se añade la capa del morbo y del prejuicio y del catolicismo y de tantas cosas y ese es yo creo el mundo al que uno va más confundido y la intención con la película entre otras supongo aparte de contar una buena historia que siempre es lo que uno quiere pues también era eso no era un poco desarticular estereotipos sino evitar lugares comunes intentar contar contarlas a ellas su relación de amistad esa confrontación inicial que también me interesaba mucho esa cosa del rechazo al que viene de fuera que pasa en cualquier ámbito y en ese más o en ese también porque al final las circunstancias son más duras y claro cuanto más duras son las circunstancias pues más fácil es que surja ese tipo de pensamiento de estos vienen a quitarme el trabajo que es lo que pensaba Calle de Zulema al comienzo y en ese pues me parecía más interesante contarlo en ese ámbito que en otro y bueno al final eso no puedes intentar no caer en los estereotipos no contar la imagen evité siempre en la película esa imagen que hemos visto mil veces de la chica observada desde el coche mientras se acerca sino al revés contar qué pasa cuando se da la vuelta y se sienta allí detrás con sus siete compañeras y se ponen a hablar de la teleserie que han visto el día anterior de sus hijos en su país de origen y ese momento era divino casi siempre era la gente contándose lo que le gusta sus esperanzas entonces la película quería contar ese corro ese corro no lo otro que ya se sabe y que lo hemos visto mil veces Un día perfecto pues llega un tiempo después y también es una película a la que yo le tengo mucho cariño era una película para mí difícil tenía algo de reto también de meterme en otro tipo de lío de decir a ver cómo salimos de esta y lo disfruté mucho el rodaje fue duro fue difícil pero bueno también venía al final la motivación siempre venía de un ámbito que yo había conocido como haciendo documentales que es el de la ayuda humanitaria había tenido el privilegio y lo digo de verdad de compartir trabajo y viajes con gente que se dedica a eso la primera vez de hecho en Bosnia en el año 95 todavía en el último año de la guerra y estoy allí rodando con una ONG española de un pequeño equipo de hecho hay muchas cosas de la película que vienen de allí y después de eso lo he hecho más veces con la gente de Médicos Sin Fronteras me he apuntado muchas veces a esos viajes y es verdad que me daba como una visión de todo ese mundo que me parecía muy interesante pues lo mismo también quería contarles como quería contar esa proximidad y ese sentido del humor tan bestia que hay a veces en esas situaciones y esa cosa que tienen ellos de la vida sigue de estar en el lugar más dramático hay tiempo para una buena broma y sobre todo para no detenerse quería que fuera una película muy poco reflexiva muy poco melancólica no quería contar la guerra con música lenta y hacer no más drama del drama sino al revés quería contar y lo grabasteis en Andalucía además hicisteis que Andalucía pareciera a Yugoslavia sí localizamos también en Yugoslavia vamos en Bosnia y la encontramos al final los paisajes de la película estaban en Granada porque son realmente son es muy parecido paisaje mediterráneo de alta montaña cerca del mar y trasladamos ahí la acción trajimos a eso sí todo el elenco tuvo que venir de allí toda la gente que era Bosnia Corata Serbia en la película vino desde allá y se daba esas circunstancias a paradoja a veces de que gente que había estado en distintos bandos claro durante esa guerra estaban rodando juntos la misma escena tenía actores serbios con actores bosnios y gente que trabajando gente que tenía 40 y que había estado en la edad de combatir tenían 20 y muchas veces después de rodar la escena en el hotel se generaba una tertulia lo habitual en cualquier rodaje y esa era especialmente interesante pero era bonito ver como de repente recreando en ficción algo que había pasado tan trágico en la vida real había como una manera de reentenderla de explicársela a ellos en Lobin Pablo aparece algo que me sorprende mucho y es la fascinación que crea en muchísima gente la figura de Pablo Escobar digamos es es alguien que se ha convertido en objeto de la literatura y en el cine y esto te pasa a ti y esto me me sorprende o sea por el tipo de cine que habías hecho antes es decir ¿por qué a Fernando León le interesa tanto un mafioso un narcotraficante como Pablo Escobar? y me han contado que leíste de todo o sea como que te documentaste muchísimo para para digamos hacer un retrato de de Pablo Escobar ¿por qué? ¿qué es lo que te fascina del tipo? pues supongo que al final también que eso está ahí también desde el principio de los tiempos también el lado oscuro digamos de no digo de él sino de todos sea de nosotros como el ser humano que está tan presente muchas veces y también es muy no sé también es interesante también es atractivo para para bucear ahí y ver como alguien en este caso como su mente criminal que era que lo era y que que era también muy creativa no es incompatible al revés el tipo fue inventó fue el primero que hizo muchas de las cosas más pues más terribles y más las inventó él de alguna manera ¿no? era un tipo terriblemente creativo aunque fuera para para el delito y eso siempre es interesante y ese lado quizá oscuro de su cabeza yo había leído sobre él hacía tiempo hacía mucho tiempo también era un proyecto del que siempre hablé con Javier porque recuerdo que a él ya 15 años antes cuando hicimos los Lunes al Sol le ofrecían personajes basados en Pablo Escobar y yo a partir de ahí empecé a leer también y es verdad que esa historia la de los años 80 en Colombia también por todas las implicaciones que tenía con el poder político y con el inicio del narcotráfico nada menos a gran escala inventado por él también como tantas cosas como el sicariato pues era una historia de esas que al leerla y de la que yo sabía poco decías realmente esto ha podido pasar hace 20 años en un país como Colombia y bueno creo que esa enormidad de la historia me parecía también muy interesante de hecho yo en esa época decía como nadie ha contado esto y bueno ahora ahora se ha contado mucho estamos llegando al final pero te tengo que preguntar por tus experiencias en el cine documental desde por la espalda del mundo hasta política manual de instrucciones una que compartimos claro entonces por esta te tengo que tiene que haber alguna pregunta política en este documental para mí hay como dos cosas o dos partes hay por una parte digamos cuando los dirigentes de Podemos hablamos a cámara y interpretamos políticamente lo que está ocurriendo creo que eso es más convencional entre comillas pero hay otra parte que no es convencional y es cuando la he vuelto a ver varias veces incluso me hace pensar como fuimos tan irresponsables de dejarles entrar hasta la cocina pero creo que eso es lo que lo que le da un valor cinematográfico sin par que es estar dentro de los momentos en los que aparece la política de verdad que la política de verdad no es cuando tú reflexionas delante de una cámara sobre lo que ha pasado sobre lo que tiene que pasar sino cuando se está viviendo un momento político un momento de tensión de decisión política de interpretación de las cosas en un periodo que claro entonces nos creíamos eternos pero claro la política está siempre determinada por el tiempo y vosotros grabáis desde yo creo desde Vista Alegre 1 hasta las elecciones de 2015 y luego pasaron muchas cosas ¿a ti te ha quedado la sensación de en esta peli que yo hice se podían entrever cosas buenas y otras muchas malas que les pasó a Podemos que nos pasó pues es posible no sé si he pensado tanto en eso porque sobre lo que decías también cuando decías ese estar dentro de situaciones es lo que lo hace lo que le da verdad estoy de acuerdo contigo en que esa es la parte más interesante del documental la otra supongo que la necesitaba en algún momento para articular un relato tan complejo de entender y a veces decía me tiene que ayudar a ordenar las ideas a mí y al espectador pero la importante para mí desde luego era esa eso le daba verdad al documental y yo creo que también bueno también hablaba de vuestra tranquilidad en ese sentido decía somos responsables seguramente es cierto pero a la vez creo que claro es una frescura pero que a la vez eso también lo decía en el momento y lo sigo pensando nadie ni entonces ni ahora se atrevería a hacer eso yo creo que eso también habla bien de vosotros de lo que decidisteis hacer con valentía y con que era una época quizá en la que nos podía parecer más importante la belleza del cine que la política o sea cuando quizá la política no nos importaba tanto como ahora yo creo que ahí aprovechaste ese momento tiene que seguir siendo la belleza del cine pero yo creo que como experiencia fue muy interesante imagínate para nosotros fue el privilegio también de estar en la barrera como se dice un tanto simil taurino de un proceso complejísimo que lo vimos en primera fila y de una empresa un poco de locos una empresa muy difícil de llevar a cabo y bueno pues fue así y estar allí presenciándolo fue ya digo un privilegio sobre eso que me preguntaba si en el rodaje o en el documental supongo que sí supongo que algo de eso sí aunque era difícil de ver quizá más en el final cuando se acercaban mucho las elecciones rodamos tú lo sabes mejor que nadie un año y pico y quizá en la parte final sí se podía sentir pero creo que también hay algo que estaba como en el ADN en la manera en la que en la que os formaste te hablo desde fuera siempre había algo tan de bueno como algo de aluvión también de mucha gente con procedencias distintas tratando de hacer algo muy difícil en muy poco tiempo así que que en algún momento luego eso terminará en separaciones en rupturas en es algo que quizá está en la propia naturaleza de cómo de cómo se inició entonces eso quizá eso también se lea posterior y haciéndolo no veíamos nada de eso no había ningún no sentíamos pero bueno quizá así sucedía pero no lo estábamos viendo y luego se se entiende pero ya digo creo que estaba un poco en el ADN en la manera en la que nació todo estamos llegando al final llegamos en primer lugar a la rueda de reconocimiento aquí yo te doy un nombre propio y en dos frases como máximo lo defines difícil para mí eso pero vamos a ver qué tal Rafael Azcona Rafael Azcona pues un maestro con el que tuve la suerte de cruzarme dos veces en esos inicios y ya quisiera yo su mirada su humor y su ternura Perlanga lo mismo pero añadiendole acidez y mala leche que también las quisiera para mí Jaime Chavarri quizá el autor de mi documental favorito en la historia del cine español El desencanto Javier Bardempo un hermano un amigo un camarada y lo del talento ya se sabe así que me quedo con la parte personal alguien de una nobleza y una integridad envidiable Benicio del Toro pues para mí de los momentos de los mejores momentos de mi trabajo de mi carrera profesional ya uno con cinco o seis películas cree que lo sabe todo hasta que trabajo con Benicio y veo que me queda muchísimo por aprender mejoró muchísimo hizo hizo que la película fuera mucho mejor de como era en el papel Tim Robbins pues igual el lujo de trabajar con alguien a quien has admirado mucho en las películas y bueno una relación a lo mejor un poco más difícil en el rodaje pero igualmente muchísimo que aprender su comandante Marcos pues alguien a quien de Marcos habíamos leído mucho antes de estar más cerca de él y robar aquel documental Caminantes que hice alguien pues no sé de quien sus lecturas también te hacen aprender mucho parte de mi educación política y sentimental también no solamente política y luego pues el privilegio de trabajar cerca de ellos de la gente del EZ Sabina otro privilegio alguien que también forma parte de tu educación en este caso más sentimental quizá política también y a quien has escuchado en mi caso desde los 14 desde los 15 que de repente tienes un día la suerte de que te cae cerca y se convierte además en un amigo es un amigo a día de hoy y sigue siendo no sé alguien yo siempre he dicho que a mí no es que su música me gusta es que milito en ella así que y hoy la suerte de estar trabajando con él haciendo un proyecto juntos y el último Jordi pues otro igual otro hermano otro camarada con quien he compartido muchísimos de esos documentales para empezar el de Bosnia al que te hablaba antes allí nos fuimos juntos en el año 95 imagínate con el que he compartido mucho sobre todo los rodajes de documentales el que hicimos con vosotros también que ya no está pero que sigue sigue siempre presente me queda ya solamente el cuestionario a toda velocidad muy bien quien ha sido una maestra o un maestro para ti pues sin duda Lola Salvador también Manolo Maggi como guionista pero pero Lola es para mí he aprendido mucho de ella como escritor y también humanamente es alguien todos queremos ser como Lola de mayores si tuvieras que recomendar un libro sé que esto es muy difícil pero ¿qué libro te gusta regalar más? difícil pero me gusta mucho bueno tantos pero creo que el que más regalo el que más he regalado quizás sea Las uvas del aire de Steinbeck si fueras a dar una clase a un grupo de estudiantes de enseñanzas medias y tuvieras que recomendarles una película un largo de ficción ¿cuál les recomendarías? un largo de ficción yo creo que les recomendaría lo que para mí fue una escuela también pero no solo para el cine sino para la vida que es el cine italiano de los años 50 del no realismo ladrón de bicicletas les recomendaría por lo que enseña también éticamente ¿qué serie te ha sorprendido más en los últimos tiempos que has dicho joder qué buena es esta? yo soy mal espectador de series lo sabes hemos hablado de eso mientras rodábamos como soy los dogmáticos el cine pero estoy en proceso de reeducación ahora a mí me gusta mucho cómo escribe y es muy cuestionado a veces Sorkin y creo que el ala oeste de la Casa Blanca es un gusto además creo que fue una bisagra que a partir de ahí se empezó a escribir para televisión de otra manera y ya casi casi la última pregunta antes de brindar con la taza es una cosa que hago últimamente que tiene algo de siniestro porque es como si estuviera previendo que el invitado en algún momento se puede morir y se puede morir antes que yo que esto es muy terrible pero claro si ocurre queda muy bien que es como ¿qué canción te gustaría que escucharan tus amigos el día que te estuvieran despidiendo? pues no sé supongo que me gustaría que lo hicieran ellos y que fuera algo alegre y que hiciera que la gente se emborrachara y se besara y se enamorara y que siguiera la vida solo me queda regalarte una taza que además cada vez va a ser diferente para que mirando a cámara brindes por lo que quieres muy bien pues me ha tocado una que me ha gustado mucho nada voy a brindar pues voy a brindar por vosotros que empecéis temporada porque os vaya muy bien en esta temporada y también en la legislatura porque las dos cosas nos afectan como ciudadano como amigo también y nada y también pues por vuestra empresa que la he visto he sido testigo de ella en primer término ya lo decía antes y sé que era muy difícil y lo he hecho muy bien así que por vosotros que vaya muy bien muchísimas gracias